Muy buena familia, hoy vamos a reaccionar a entrevista a Ami Winehouse, sustitulada al español, así que vamos a darle Normal break, vamos a bajarlo un poquito Pegó fuerte Sí, estoy muy feliz que me pueda jugar música en todo el mundo, todo el mundo, muy feliz Ya sabes, no me voy a romper la boca si no me pudiera hacerlo, pero todavía estoy teniendo en mi bendición El problema es que te han hecho las otras personas Lo que más me hagas la música que tú quieras hacer, no a parecer que van a conformarse a lo que otros artistas tienen Cuando estás haciendo este álbum, tomas la con gente como Salam Remy y Mark Ronson Artista muy duro Está súper chupada Durísimo Salaam Es uno de los grandes producadores de todo el tiempo Durísimo Salaam En este álbum decidió que fue casi 50-50 con Mark Ronson ¿Por qué querías ganar Mark Ronson? Mi amigo Guy Mook, que ejecuta EMI Publishing me dijo que debería trabajar con Mark Yo estaba muy reluctor Yo sé que estoy bien con Salaam Salaam y yo, Insula Nos trabajamos muy cercano y juntos No hablamos con nadie No hablamos con nadie Eso nunca se ha hecho antes Pero ellos dicen Ok, vamos a hacer esto Vamos a hacer eso ¿Y cuánto importante para el proyecto es ese tipo de relación entre artistas y artistas? Súper importante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Beyoncé Cristina Aguilera Beyoncé Salaam Chácara Chafa Son muy polémica dióbulas Las chicas vienen adelante Están listos para la serie de Vogue Algunas chicas Muchas eran gladiadores Más de la serie de filmes Están listos Están listos Están listos Están listos No, son comprendidos ¿Por qué sorprendidas Están listos ¿Por qué? No me suminan Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Están listos Están listos Están listos No, 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 no. That was basically me saying about how... ...a fellow I used to see didn't get me to see Slik Rikk, which upset me. But then I think, when he didn't get me to see Nas, I just thought, you know what, I don't even like you that much. Are you gonna not take me to see Nas? No, Slik Rikk, that's sliding. That hurts. But Nas, you know, that's... It's just rude. I sacrifice our friendship for that. Now, he's someone who's been strictly about the music. Like you're saying, it's just about you making the music que quieres hacer. Cuando estés poniendo este álbum y viniendo con este tipo de sonido, sabes, es muy diferente de lo que todo el mundo está haciendo. Sí. ¿Era siempre una decisión consciente de terminar con este sonido? ¿Tienes que tenerlo en mente antes de entrar en el estudio o lo sucedió organicamente con Marc y Salah? No, nada que hago es como... Escucha, soy solo un músico, ¿sí? No pienso sobre quién va a escucharlo, quién va a comprarlo, quién me gustaría escucharlo. Hay muchos artistas que sí que piensan en lo que puedan pensar los demás y eso es un fallo también muy grande. Y ella eso no lo hacía. Ah, esto. Y tanto. Tienes que te guste, pero también lo que parece que está sucediendo en el momento, modern-day hip-hop, y algunos de los grandes están realmente aceptando el sonido que ha hecho. ¿Cómo se siente cuando se siente como Jay-Z? Estaba en un remix. Bueno... Sí, es maravilloso, ¿no? No sé si, maravilloso. No sé si, maravilloso. Siempre escuchas lo que quieres que diga, solo a poner una cosa en él. Ahora, estás siendo muy ocupado, no sé si has leído, pero enme.com y tantas diferentes websites dicen que el Prince hoy, hace una conferencia presa en el Reino Unido donde es que hay unos 20 días, y él ha solicitado... ¿Cómo? ¿Has recibido esto? No. Está flipando Voy a ir a Minneapolis para llegar ¡Prinz! Espero que pueda hacerlo, no sé por qué estoy sonrido No sé por qué estoy sonrido, no sé por qué estoy sonrido Voy a dropar todo para hacer eso Bueno, lo dijiste solo ayer Eso va a bloquear tu mente Sí ¿Cómo la enfoca en la entrevista? Supo que le falta un diente De las drags Puede permitírselo con el dinero que tiene Sí, es verdad Claro Todo día Todo día Sí 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 No, 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 no No, 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 no Doesn't that easy, no, 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 no. Yeah. It's not easy, it's nice, it's fun And the MTV Movie Awards, very exciting Yeah, very exciting I suppose stuff like that's more, no-no, nerve-wracking because... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Upper West Side. Yeah, oh, yeah, um, yeah, very nice fella. Okay. It's cold. It's not, like, it's cold. Now, you bring people that have been, you know, around you since you were in London. Do you get to bring your other half with you when you go on tour? Is that very important for you? porque dejando Londres, creo que es una cosa que te quedas detrás de la familia y amigos. Sí, con mi abuelo, que es bueno, obviamente, pero no tengo mucho tiempo con él, pero es frío. ¿Es fácil balancear lo que se ha convertido en un momento muy difícil en tu vida? Super famoso en esta época de ella. No, quiero esperar a tu mano y a tu mano para el resto de mi vida. Por todo el mundo. No se va de forma de mano, pero estoy bien. Sí, estoy seguro que lo haré. Entonces, este álbum, estás en el medio de promocionarlo, estás jugando muchas canciones ahí. ¿A qué punto estás pensando en tu dirección musical en el próximo álbum? ¿Estás siempre trabajando? No, quiero decir, tengo muchas cosas que se han dejado, realmente, así que será más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Más de lo mismo sonido? Sí, he Doesí voy a el mismo que se ha logrado. ¿Y los producers también, Sí, sí, sí No le gustaría, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 No.